Hola, ¿cómo están mis amigos? Les dije en el otro video que les iba a enseñar lo que yo digo, mi casa de estudiante aquí en Baltimore, donde yo vivía mientras estudiaba cardiología y nosotros decidimos quedarnos con la casa que tiene mucho valor sentimental para nosotros, muchas cosas que ocurrieron aquí. Ahora les voy a enseñar parte de la casa, está remodelada ahora porque la remodelamos hace poco, o sea que no es exactamente como estaba anteriormente, pero se las enseño, así que vengan conmigo, vengan por aquí. Es una de estas casas que son lo que le llaman los brownstones, del 1920 creo que es esta casa, pero vengan por aquí, aquí esto es nuevo, esto es nuevo, esto es una, es como una chimenea que mi esposa puso, obviamente eso no estaba ahí, ahí anteriormente había un televisor que era el televisor principal de la casa, sigan por aquí, por aquí está la cocina, anteriormente nosotros teníamos un comedor aquí pequeñito, que yo pasé noches y noches a veces estudiando ahí, yo me acuerdo que los niños estaban pequeños y corrían por todos lados y mi suegra una vez que estaba aquí, yo estudiando para un examen que tenía de epidemiología, de cuando estudié la parte de salud pública y mi suegra me decía, yo no sé cómo tú puedes estudiar con este lío aquí, los niños gritando, corriendo y fue la única vez que mi suegra sintió pena por mí, ya saben. Bueno, esto obviamente es nuevo, que lo pusimos hace poco, aquí hay un patio bien pequeñito, que nosotros teníamos un grill, teníamos como un barbecue ahí y yo me acuerdo que una de las memorias más lindas de cuando me mudé aquí, es que como en los primeros meses, todos los fellows de cardiología, o sea, éramos ocho los que habían seleccionado para estudiar en Johns Hopkins y nosotros, latinos al fin, fuimos los que inicialmente invitamos todas las familias de los otros estudiantes a la casa para hacer un barbecue y había gente, o sea, los fellows, había uno de Alemania, había uno de India, obviamente yo que era hispano, había un amigo mío argentino, que éramos los dos únicos hispanos, yo creo que en todo el hospital de Johns Hopkins, e hicimos aquí como un barbecue, la pasamos bien, ahí fue donde nos conocimos todos y bueno, después tuvimos cuatro años juntos. Ahora les voy a enseñar dos cosas, una escalera hacia el sótano, que tiene una historia, y este era el lugar en donde yo estudiaba, miren, por esta escalera, mi hija Nina, básicamente cuando tenía yo creo que como un añito, se asomó un poco aquí para, no me acuerdo para qué era o qué era lo que quería buscar y se cayó, literalmente se cayó rodando por estas escaleras, se vio allá abajo y, o sea, tenía una laceración y fue la primera vez que tuve que llevar a Nina al hospital a que le pusieran sus puntos, a que le cosieran, ¿no? Pero la verdad que esta escalera tiene su historia porque como pueden ver es súper empinado, esto es un sótano, ahora hay una cama y ahora pues la está usando Juan Antonio, mi hijo, pero aquí había un escritorio en donde yo estudiaba por horas y horas y horas, aquí había como una camita que cuando yo ya no aguantaba más estudiar me tiraba ahí, este es el cuarto más frío y aquí en el invierno cuando hace mucho frío, yo me acuerdo que para poder estudiar ahí yo tenía que estar, o sea, con sweatpants, con t-shirt, con un sweater, con un abrigo, o sea, tenía que cubrirme mucho porque el frío que hace en este cuarto en invierno es significativo, pero aquí era donde yo me pasaba estudiando. Entonces, vengan por aquí, los voy a subir. Esta es otra escalera que tiene su historia porque miren cómo son, miren qué empinada es. Esta escalera, yo fui el que me caí en esta escalera, como de la mitad hacia abajo. De hecho, por más que le dije hoy en estos días a Nina que tuviese cuidado en esta escalera, se cayó también. Ya después de adulta, a los 13 años, se cayó por esta escalera porque es sumamente, como pueden ver, sumamente empinada. Así que tienen que tener cuidado. Es más, yo tengo que tener cuidado ahora que estoy subiéndola. Aquí es un segundo piso en donde es el cuarto de Ana Raquel, de mi esposa y el mío. Todo el segundo piso realmente es el cuarto. Obviamente ha cambiado un poco. Aquí arriba es donde aquí estaba el cuarto, por ejemplo, en este cuarto estaban Juan Antonio y Nina cuando estaban pequeñitos y en este estaba Ana Sofía, que está grabando el video. Pero miren la pared, esta pared que es la favorita de Ana Sofía porque es como bien rústica. Ok, vengan por aquí. Finalmente, lo último que les voy a enseñar es donde, por ejemplo, nosotros, otra escalera empinada. Cuidado. Ah, se me olvidó decirles. En esa escalera, cuando nosotros, en la última que subimos, mi esposa, embarazada de Nina, se cae por la escalera. Yo tengo que llevarla al hospital en Hopkins y fue bien raro porque en el hospital una de las cosas que le preguntaron a mi esposa y a mí separado era si había algún tipo de violencia doméstica. Y yo, pero, ¿por qué están preguntando esto? Se cayó por la escalera y después me di cuenta que es importante. Es importante que si algo así sucede, porque sucede que los doctores entiendan si eso es lo que sucedió y que lo reporten. Entonces, nunca se me va a olvidar que me preguntaron eso. Pero fue en esa escalera que iba a los cuartos de los niños. Otra escalera empinada. Y esta llega a un deck que está aquí arriba. Y aquí, mi memoria de aquí, son los 4 de julio. Que de hecho, por eso es que vinimos esta semana aquí, porque en los 4 de julio nosotros lo pasábamos aquí en este deck y se veían los fuegos artificiales que hacen aquí en Baltimore que son bien bonitos. Pero como pueden ver, es una casa bien particular porque tiene como 4 pisos. Están bien pegaditas unas de las otras. Y lo importante de esta casa es el valor sentimental realmente. Y en estos tiempos de COVID que ha sido tan difícil, tan estresante, quisimos volver a un lugar en donde queremos mucho, un lugar que tenemos muchas historias, muchas memorias positivas, muchas memorias de cariño, de familia. Y como pueden ver, no es un lugar de lujo. No estoy en una isla, en la playa privada, ni nada por el estilo. Queríamos algo real, algo en donde podamos conectar con lo sencillo en la vida, que es la familia, el estar juntos, nada de lujos. Es simplemente volver a revivir un poco de lo importante. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!